¡Bienvenidos de nuevo a Starfield! ¿Explosión? Sí. Pues se los puedo matar a todos. La avenida Alan y China. ¿Más? Se ha dicho uno. El escáner está despejado. Un momento. Sí, a ver todas las zapas que tengo. No las pienso dejar, ¿eh? Atención todos. Declaro código amarillo. Todas las secciones se encuentran ahora confinadas. Dirección, protocolo delta. Corto. A ver, enseguida estoy contigo. Vale. ¿Tenéis botellines que pueda robaros? ¿Tenéis botellines que pueda robaros? Aquí está nuestra encantadora zona de almacenaje. No toques nada. No toques nada, dice. Si no pone icono de robar en nada. ¿What? ¿Qué? ¡Cálmate! ¿Qué narices ha sido eso? Hostia. Debe de haber habido algún tipo de... La explosión de energía debe haber pasado y ha creado como dos dimensiones juntas o algo así. ¿Qué? Hace nada estabas siguiéndome y luego desapareciste. Un minuto después sales de la nada como si estuvieras en mitad de un combate. Lo estaba. Pero aquí no hay nada. No debería haberte dejado entrar. ¿Qué es esto? ¿Tecnología de sigilo? ¿Para quién trabajas? ¡No es tecnología de nada! No estoy mintiendo. Mira, no sé lo que está pasando. Vamos con la directora. Quizá ella pueda ayudarnos. Ven, por aquí. Ah, pero ¿dónde estoy? Me he movido. Hemos avanzado, ¿no? Hemos avanzado en verdad, yo creo. ¿No tenéis botiquines? Que me hacen falta botiquines. En plan... Me hacen falta. ¿Sabes? Poncho festivo. Requiere llave. Iba a abrir algo yo. No sé que había visto algo. Estaba viendo loot y de repente... Era Dead Space todo, ¿sabes? Principiante va a ser una tremenda mierda. Qué guapo, ¿no? ¿Quién es? Oh, gracias a Dios. Por fin viene alguien. Rafael. La señal de emergencia. ¿Has oído la señal de emergencia? ¡Es este el que mandó la señal! Voy a averiguar qué pasa aquí. Sí, la he recibido. Llevo mucho aquí. Sin comida. Sin agua. Pero lo he conseguido. Yo... Espera. ¿Cómo llegaste aquí? No, es que no lo sé. Ahí está el tema. Aquí, aparecí. Desde otra Nishina, una intacta. ¿Qué? ¿De qué hablas? No. No, no, no. No tiene ni pies ni cabeza. Qué guapo esta misión. A ser que... El accidente... ¿Será... ¿Será un efecto secundario del accidente? Si la sonda sigue alimentando la distorsión, entonces... Sonda, distorsión. Vale. El accidente. Sí, perdona. Hace tres meses, estaba calibrando un experimento en el laboratorio de investigación de alta energía. Hubo un accidente, una explosión. Tuvo lugar una fuga de gas que provocó un incendio. Me quedé atrapado en la sala de control. No podía hacer nada. Están... Están todos muertos. Describe la distorsión. Artefacto. Ojo. ¿Un artefacto? ¿Quieres decir el objeto metálico? Deberíamos... Un momento. Ha vuelto. Vale, volvemos arriba. Corto. Estaba informando a la directora. Sigamos. O sea, él me ve desaparecer, me estás diciendo. El despacho de la directora está en la segunda planta, al final del pasillo. No tiene pérdida. Él me ve desaparecer, ¿eh? No puedo robarla. Me parece raro no poderle robarle. Me parece raro no poderle robar. La verdad. Es como... ¿Por qué? Estoy ideal para poder dormir aquí, la verdad. ¿What? Vale. Llevo 75 bichos matados de balística, ¿eh? Por aquí. Ya él tiene y se inmuta, ¿sabes? No puedo robarle, tío. Adelante. Hola. María Patel, directora de investigación. Vale. Y esta es nuestra científica jefa, María Hughes. Vale. Ethan dijo que desapareciste delante de él dos veces o fueron tres. O más. Directora, no puedes tomártelo en serio. Oye, no sé quién eres ni qué haces aquí, pero debe de haber una explicación racional para todo esto. ¿Universo alternativo o algo? Conozco vuestro experimento. Artefacto. ¿Un artefacto? ¿Te refieres a la fuente de la distorsión? No lo sabemos. No. Ilumínenos. Pues... Vale, no voy a dar demasiada información. ¿En serio? ¿No vas a decirnos nada más? No, dádmelo o os mato. No, no. Está bien. Tienes una conexión previa con ellos, entonces. Tal vez por eso solo te afecte a ti. Ah. ¿Qué alea estáis haciéndose? Esta zona y el nivel de investigación, a dos kilómetros bajo nuestros pies, se construyeron para estudiar una distorsión gravitacional, ese artefacto y el campo que crea. Hace tres meses, nuestro ingeniero jefe estaba calibrando una sonda experimental y entonces, algo salió mal. Todavía no sabemos qué ocurrió. Hubo una serie de explosiones y no sabemos cómo, pero sigue funcionando. Se paró las realidades. Eso tendría sentido. Por eso la fuerza del campo sigue aumentando. Hay una unidad de control para la sonda. Tras el accidente, intenté usarla para apagarla, pero el interruptor no responde. Podríamos apagarla manualmente, pero el nivel de investigación está bloqueado. No podemos... Es donde está pasando todo allí abajo, claro. ¿Se lo digo? Es que no sé. Venga. ¿Cómo dices? Es que claro, me va a tomar por loco. Vaya, vaya. ¿Y qué te hace pensar eso? Háblanos de ese otro universo. Pues está todo en la mierda. Está Rafael solo. Rafael. Rafael murió en el accidente. Ah, ah. Espera. Un incendio por gas. La fuga. Directora, hubo una fuga de hidrógeno justo después del accidente. La contuvimos en cosa de dos minutos. Pero de no haber sido así, podría haber causado una explosión. ¿Pero otro universo? Eso es mucho que digerir. Voy a detenerlo. Todo esto me da lo mismo hasta aquí por artefacto. Tiene que poder detener, seguro. Te lo he dicho. El nivel de investigación... Vale, tengo que bajar yo. Yo puedo. Ah, en otro universo. Venga, vamos. Muy ingenioso. Esta lo acepta, eh. En ese otro universo, Rafael sobrevivió. Volvió del laboratorio. Así que es obvio que su ascensor funciona. Ah. Úsalo. Puede que logres detener el experimento. Menuda locura. Primero, hay que lidiar con tu desplazamiento entre universos. Vale. Se me ha curado el envenenamiento. María, ¿sigue funcionando alguno de los controles? ¿Podríamos ajustar la frecuencia de muestreo o el voltaje? ¿Va en serio? No tenemos... Claro, cuando haga TP que lo paren. Esa cosa ya está manipulando el espacio-tiempo. Si la cosa empeora... También puede empeorar si no hacemos nada. Ahora mismo parece nuestra única forma de avanzar. Muy bien. Vale la pena intentarlo. Yo quería persuadir a alguien. Parece que tenemos un plan. Sigue a María. Ven conmigo. Espera, ¿tienes botiquines? No coro, sois un... No tenéis ni un... ¿Qué es esto? Un kirchel. Aunque más guapo. Tío, el Scar me está pegando unos tirones tan randoms y tan raros. ¿Botiquines? No. Es muy rollo de Space todo, eh. Da mal rollo que lo flipas. Emergencias. Ok. ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado? Has desaparecido y el techo se ha venido abajo y... Y creía que ya se me había ido del todo. No, cierra directa. Te vamos a apagar la sonda. Ahí está. ¿Qué? ¿Cómo? Mira, si crees que la cosa está mal aquí, en el nivel de investigación está aún peor. Casi no salgo de allí. Y eso fue hace meses. ¿Qué llevas? ¿Meses aquí metido? A mí esto no tiene sentido ninguno. De no haberte visto desaparecer con mis propios ojos, no me lo creería. Es que... Vale, vale. Eres mi única forma de... Persuadido. Lo haremos a tu manera. No me hace falta hacer nada ya. Con mirarles sobra. Aquí está la llave. Yo te cuento. ¡Ojo! Ahora tengo llave de más. Ah, no. Ah, no. Tengo llave de la despensa solo. Vale. ¿Tienes botiquines, tío? Es que voy un poco pocho de eso, ¿sabes? Tienen aquí para craftear mierdas, pero nada de botiquines. Tiene botiquines el cabrón. Vale. ¡Cuidado, Rafael! Te encargas tú, ¿vale? ¡Hola! ¡No, no! ¡Va, va, va, va! Vale. ¿Los mato? ¿Para que tenga miedo de ver...? ¿De verdad? Vale. ¿Qué aguas? Ah, para allí. ¡Qué paranoia! ¡Dale, Rafael, dale! ¡Buena, Rafael! Va fuerte, ¿eh? Madre mía. Va a llevar horas despejar todo esto. Y eso asumiendo que el resto del edificio no se nos venga encima. Vale. ¿Qué pasa cuando se apague? No lo sé. Quizá detenga lo que te esté pasando. Parece una hipótesis razonable. ¿Y si me quedo en este universo? Lo solo sería volver los dos, ¿no? Yo qué sé. Yo no aparezco y desaparezco de la existencia. Solo quiero salir de aquí. Ve a hacer lo que sea que hagas. Yo veré si puedo despejar una vía hacia la puerta. Vale. Llega al laboratorio. ¿Por qué no puedo robarle, tío? ¿Qué? Ah, eres tú. Ya es que ni se sorprende. ¿Te das cuenta de que te has colado en mi despacho cerrado? Vaya, con los protocolos de seguridad. Me pasa mucho últimamente. ¿Podrías abrir las puertas? Claro. Tampoco parecen servir de mucho. Ahí está, grande. Y ya está. ¿Necesitas algo más? No. A ver. Ah, sí. Los Cataxi. El primer equipo de exploración se topó con ellos. Elosón. Si quieres, puedes leer los antiguos registros. Ven que te desbloqueo el término. No, no quiero leer nada. Gracias. Persuasión. Los Cataxi en el otro universo. Ajá. Vaya. Tengo un aparato experimental que montó uno de los ingenieros. ¿Qué? ¿Solo dos opciones? ¿Y seis puntos y tres turnos? ¿Pero qué timada es esta? ¿Hola? Tal vez pienses eso, pero yo no. Devuélvelo todo. Eso no va a pasar. Me cago en. Claro. Ojo, un turno extra. Unos segundos para que me... Dime, quiero no te vas a librar de mí nunca. ¡Pack! Ya veremos, Kira. Lo siento. Me cago en. ¿Dónde lo guardas? ¿Es esto? ¿Será esto? ¿Dónde lo guardas? Urban Eagle 80 de daño. ¿Dónde lo guardas? Lo guardan en algún sitio, seguro. El objetivo no será pillarlo, porque igual el objetivo es pillarlo. No. ¡No! 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 Esta, esta, esta... Aquí habrá mucha XP, eso sí, eh. ¡Potiquín! Me quedan muy pocos tiros de esto. Vale. Vale. Hace un poco daño. Pero tengo un montón. Voy a gastar los de esta, supongo. Vale. Una estupeta, pero mis armas son mejores. Ya, es que probablemente... Sí, probable. La verdad. ¡Hola! ¿Qué? ¿Te has perdido por el pasí? Te he hablado de otro universo. Muy bien. Esta es la unidad de control de la sonda. La mayoría de los controles no responden. Voy a cambiar, con mucho cuidado, los ajustes que pueda. Vale. No hay forma de saber qué va a pasar. Presta atención y prepárate para cualquier cosa. Empezaré ajustando el suministro de energía del rayo de electrones. Estamos a 93 teravoltios. Calibrando a... ¿93 teravoltios? 97. 100. 93 teravoltios. Probemos en sentido contrario. 91. 89. Ya ha dicho teravoltios, ¿verdad? ¿Qué es esto? A que la succiona. Es una micro distorsión. El patrón del flujo encaja con la distorsión del laboratorio. Este ajuste la expone de alguna forma. Entra en la distorsión, por favor. Vale. No, voy solo. Mejor voy solo. Nada. No, espera. Hay un pequeño cambio en el patrón. Es como una resonancia. Vale. Quédate ahí. Deja que vuelva a subir el suministro un momento. Calibrando a... 90. 91. Ok. ¡Ah, mira! Lo tengo. Calibrar. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? He recalibrado. Ha funcionado. Entonces, bajar el ajuste causa que las distorsiones se manifiesten y subirlo te desplaza. Parece prometedor. Vale. Mantén el ajuste bajo cuando quieras desplazarte entre universos. Y así deberías poder evitar más accidentes. Te daría mi unidad de control, pero parece que ya tienes una del otro universo. Estoy dupeando objetos. Me encantaría echarle un ojo cuando esto haya acabado. Vale. Hasta el laboratorio, vale. Antes de ir. Igual tengo un poco de prisa, ¿eh? Porque, claro... Todavía no te pees. ¿Me explico? No es que sea una situación que me... Que me encante. ¿Qué quieres? ¿Para eso me llamas? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¿Dónde está? ¿Cuál? Si este experimento es la causa de tu desplazamiento, al apagarlo debería dejar de pasarte. Vale. ¿Qué pasará luego? A ti. A nosotros. MET de investigación. MET. ¿MET? ¿Qué es esto? Voy a darle. MET. Exacto. Y cuando apagues el experimento, la función de probabilidad colapsará. Ya. Tú eres quien observa este sistema desde fuera. La realidad en la que estés en ese momento... Ah, claro. ...se convertirá en real. Al menos para ti y para tu universo. Espero que sea este. La cuestión es... ¿Cuál elegirás? Ah, que puedo quedarme en uno y el otro. Hostia. Hostia. Pues no lo sé. Si tuviera que escoger entre mi vida y la de Rafael, te pediría que le salvaras a él. Ah. Pero como directora de esta estación, soy responsable de las vidas del personal. Mmm. 30 personas. Gente con familias, trabajos y un futuro en este universo. Pero, pero, técnicamente... No tengo que decidir ahora, pero cuando llegue la hora... Tenlas en cuenta. Vamos. Es hora. Con la red caída, no podemos desconectar el sistema de seguridad del nivel de investigación. Así que... Espera resistencia. Ten cuidado. Yzan. Desbloquea el ascensor del vestíbulo. El nivel de investigación sigue. Vale. Soy consciente. ¿Dónde está la... ¿Dónde está la doctora que me da suministros? Buena suerte, cielo. ¿Cómo que cielo? Ah, que te dejo morir. Ah... Suministros. Sí, ¿qué? Sí, ¿qué? Nada. Tiro muchos botiquines. En plan... 200. Tatiana Barakova. Médica de la estación. Estas instalaciones... Prescindiré. Apareces... No soy tu terapeuta, psicólogo. Son nuestros médicos. ¿Qué más encuentro...? A ver. Botiquín. ¿Cuántos...? Solo uno vendía. Y caro, ¿eh? Pues nada. Tiene pinta que nos vamos. Ah, hay una... Botiquín ahí, ¿eh? Desbloqueo un segundo. Así avanzamos en las cerraduras también. Vale, y uno de dos, ¿eh? Perfecto. Haremos... Haremos... Este... Y este. Botiquín. Sinapsis alfa. Mierda. Nada más. Calibero. Si calibro esto, ¿qué pasa? O sea... Me lleva aquí que hay otro loot. Este está looteado. Aquí está hoy, ¿eh? ¡Ojo! Kodama. Novalite. Kodama. Me las llevo, supongo. Vale, aquí hemos venido ya. Creo que voy a ir desde el otro mundo, ¿eh? Desde aquí, yo creo. No sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. Vale. Principiante. Eso debe llevar ya al... Eh, un momento, ¿cuál? Secure access. Habrá que hacer un... Claro, habrá que ir... Ah, claro. Un cierre de seguridad está activo. Los controles de emergencia están disponibles en terminales designados. Ojo, a ver. A una revista. No va a ver nada, tú. ¿Esto qué es? Maestro que hay aquí dentro. ¿Qué es maestro esto? Ojo, 30 cerraduras, ¿eh? Abiertas. ¿Qué podría pillar ahora? ¿De seguridad? Empleo una ganzúa digital para eliminar las llaves que no se necesitan para resolver el romper... Ah. Eh. Vale. ¿Kéfir? No sé qué es. ¡Ah! ¡Ese coño! Daño masivo. Esa es mi arma, sí. ¿Qué cojones? Pero si vengo a ayudaros. Aquí, ¿qué hay? No hay nada más. Maestro. A ver, aquí, ¿qué guardáis? Pero esto da a la puta calle. Maestro. Hola. Hay que entrar ahí dentro, ¿eh? Es el mismo sitio, ¿no? Es que, además, no hay nada. O sea, está el objetivo... Ah, la llave del laboratorio, ¿eh? Unos pocos créditos, pero no hay mucha cosa. Vale, ¿ahora qué? Hay que ir para allí, para abajo. Habrá que entrar por aquí, ¿no? No. O sea, sí, pero... ¿Por aquí? Ah, igual por aquí. ¿Esto no lo puedo abrir? Secure access. Mmm... Tremenda movida, ¿eh? Ah, coño, que sí hay que ir por aquí. Ah, esto se ha abierto lo de aquí. Vale. Vale, 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 vale. Tiene sentido. Aunque es un poco... Pero es muy paranoia, realmente. Es muy, muy paranoia, realmente. Vale. Esto está abierto, ok. El ordenador. Está roto. Sí, señor, qué guapo, ¿eh? Anular bloqueo. Vale. ¡Eh! Qué susto me ha dado, coño. ¡Qué susto, loco! ¡Qué susto, loco! Vale. Vea, está gastado. Sí. He pasado esto un rato ahora. Un cierre de seguridad está activo. Los controles de emergencia están disponibles en terminales designados. Vale. Balística podría subirlo, ¿eh? Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Madre. Vale. Tengo que ir a otra cámara de seguridad. Tengo que entrar aquí dentro. Pero habrá que intentar... Habrá que hacer... Esto se rompa, supongo. Así que vamos a hacer un teleport. A ver si... Aquí. Hostia. Madre. Vale. Se me han quitado vida, ¿eh? Los cabrones. ¿Esto qué es? La otra tarjeta. Vale. Calibrado lápida. Yo me abierto lo que vea por aquí. Ok. Principiante no. Pasando. Trajes espaciales. Ok. Vale. Hay que hacer un cambio de nuevo de calibrar. Hay que calibrar de nuevo. Lo que no sé es... ¿Dónde había uno? El de arriba. Claro, puedo volver a ir arriba, ¿no? Supongo. Espera, hay uno aquí abajo. Vale. Pero se ha cerrado. Podemos volver a subir. Cambiamos a este, ¿no? Vale. Tremenda paranoia. Es level 30. Esto está aquí abajo. Y hay que hacer un cambio de calibración. Esta misión está muy guapa, ¿eh? Lo que es la premisa de la misión esta es súper guapa. Vale, había un botiquín aquí. Espérate. Vale. Y aquí anulamos. Sale de acelerador. Anulado. Hay que ir allí arriba. Está abierto esto. Qué bien. Otra alarma. Ah, que las torretas me van a tocar los huevos. Ya está. Aviso. Estran. Es una zona de bombarde. Estar. Estar. Objetivo. No. Preparación. Level 26. Caño. Catastrófico. Es completamente mola, ¿eh? ¡Bum, bum! Guardado automático. Ah, ok. Debo usar esta porque me da más daño contra alienígena. Son dos tiros también, en verdad. Pero mola más usarla esta. Ojo, pistola. Cien de cien también, ¿eh? ¡Qué susto! Muy dead space todo esto, ¿eh? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Dios! ¡Mierda! Vale. Hay que ir por ahí, lo cual hará falta. Aquí va esto probablemente, ¿no? No. Espera. ¿No es por aquí? Tiene que ser por aquí, ¿no? Ah. Qué guapa la escopeta, ¿eh? Vaya hostia. Tengo radiación aquí. Me quemo. Me quemo. Es que creo que dispara, van a dar rondas explosivas de vez en cuando, ¿verdad esto? Traumatismo, botiquín. Trajes espaciales. Vale. De emergencia están disponibles en terminales designados. Vale. Creo que de la sección, ¿este? Seguridad anular. Ok. Que también vaya al sistema de mierda, que es tocar un botón, simplemente. Hay que ir a ya. No hace mucho daño, por suerte, las torretas estas. Las putas cámaras, ¿eh? O sea, está bastante más resistente. Si subo otro punto con esta misión, lo que haré será dármelo a balística o a... O al de pistolas. O uno de los dos. Porque el otro... Lo voy a dar ya, creo. Aquí, para no despistarme. Ingeniería de armas. Ahora tendría que hacer 15 modificaciones para llegar al nivel 3, que es la última. Poder tener nuestra pistola en plan... Top. ¿Qué es esto? Una mochila, ¿no? Esto tendría que estar en el otro, ¿no? No. Vale. Voy a snipearles a pistola. ¿Qué eran dos? ¿Uno encima del otro? ¿O era solo uno? Me tiraron un montón de piedras, ¿eh? Vale. Ok. Uno de 7. Y luego estará el bicho madre, probablemente, ¿no? No le he dado. Si no me jodas la energía que le están dando a esto. Hostia. Quería caer aquí totalmente. Vale. Perfecto. Falta uno. Apagar. ¿No? ¿O sí? A ver, si voy a cancelar, supongo que puedo guardar. Me han quitado vida, ¿eh? Las... Putas torretas. Dios. No lo sé, la verdad. Ha ganado el sí, pero por tan poco que es como si no... Es empate técnico, realmente. Daño masivo. Puede que Barret esté vivo en el otro universo. Pero no creo que vaya así el tema. Pero bueno, ha ganado este. Así que... Si decíamos esta, ¿vale? Aquí, a mí como me da igual realmente, voy a dejar que haya... Que lo que ha agotado. Habéis agotado este, pues este. ¿Vale? Yo... Coge el artefacto. No sé de más. Incidente de seguridad resuelto. Se ha puesto fin al cierre de seguridad. Perfecto. Pues hala. Ojo. Cuchillo del túmulo. Ganzúa. Vale. Bodichines no, ¿no? Rafa podía unirse. Tampoco uso mucha tripulación, no nos engañemos. Ah, ahí estás. Has regresado. He regresado. Ethan, ¿cómo vamos? Me pagáis. El nivel de investigación vuelve a la narrativa. Os he dado la vida. Tiene daños, pero podría ser peor. Tendremos que reemplazar algunos robots. Sí, bueno. Es un pequeño precio que pagar, dadas las circunstancias. Esto es mucho que asimilar. Artefactos, múltiples universos. Míralo por el lado bueno, querida. Imagina los artículos que podrás publicar. Eso sí, ¿alguien nos cree? Tengo curiosidad. Ay, pero sin querer. Rafael murió para salvaros. Quería respetar eso. Bueno, en verdad también es esto cierto, ¿eh? O sea, una muerte versus muchas muertes es mejor una. Supongo, más aquel que estaba ahí encerrado realmente. ¿Puede? Aún así ha debido de ser una decisión. No, ha votado el chat. Nuestro siguiente envío de suministros llegará pronto. Tendré un informe completo listo. Vale. Por ahora me gustaría darte las gracias en nombre de los... No, no, pagas. ...de la compensación que pueda ofrecer por lo que has pasado. 100.000 créditos. Oh, ¿qué me ha dado? Esta ha sido una experiencia realmente... ¡Loco! 13.300... ¿Praje? ¡Loco! ¿Dos logros? ¿Un level? Me ha dado muchas cosas, ¿eh? Me ha dado un cuchillo azul, el túmulo azul. Un traje legendario que es peor que el mío. ¿Esto qué es? Un casco. Caza bestias. ¡Loco! ¡Loco! Gracias por ver el video.